Bueno, también lo sé extraño y siempre lo haré. Espero que a pesar de esta ausencia de encuentros, sea un cumple fabuloso. Y lo es, porque tiene una modalidad diferente. Los sentimientos, dadas estas circunstancias, se profundizan. Esta celebración es digna de todos los que componen la comunidad educativa de la actualidad y de todos los que marcaron sus huellas mientras pasaba el tiempo. Y es digna de aquellos primeros soñadores que, basados en una necesidad primordial, dibujaron esa escuela en sus ideas, en sus ansias, en el trabajo arduo y en el llamado a tantas puertas. Felicidades y que se saboree la mejor torta virtual. Un beso enorme a todos y un abrazo súper cálido. Buenos días a la comunidad de la Escuela Especial Solzona. Desde Córdoba quiero saludarlos por su vigésimo cumpleaños. No un número menor. Ya la escuela ya es casi mayor de edad. Pero a pesar de eso, la escuela ha cumplido su función durante todos estos años y durante este tiempo particular de pandemia. Aprovecho esta oportunidad que me dan para saludarlos por el cumpleaños. Agradecerles y desearles prosperidad y que continúen cumpliendo la labor como la vienen haciendo a diario. Aprovecho estas instancias para saludar a las familias que son parte de la escuela. Por lo tanto, a ellas y a los niños un muy feliz cumpleaños. No quiero perder la oportunidad de agradecerles a las familias por habernos dejado ingresar con las escuelas en los hogares. Pero sobre todo, agradecerles su colaboración. Este tiempo fue particular. Hemos aprendido todos. Pero sobre todo, hemos encontrado el trabajo conjunto de las familias y las escuelas. Las invito a que terminado este tiempo podamos seguir trabajando juntas. Por lo tanto, aprovecho nuevamente de saludar a la comunidad educativa, a los niños y a las familias por este cumpleaños. Deseándoles muchísimos años más, siempre pensando que toda nuestra labor está en miras de garantizar una trayectoria singular y completa de cada uno de nuestros estudiantes. Muy feliz cumpleaños, comunidad de Solsona. Hola, con el inmenso orgullo de haber colaborado con la cooperadora y de cumplir actualmente el rol de presidente, deseo en mi nombre y en nombre de todos los que la componen, felicitarlos por este aniversario tan importante. Pero sobre todo, homenajear al personal docente, administrativo y auxiliar por la labor que cumplieron en la historia de la institución. Y agradecer el amor brindado a mi adorada hija Ailín. Felices 20 años, querida Escuela Especial Arnaldo Solsona. Buenas tardes, soy Estefanía Ríos. Quiero saludar a la Escuela Arnaldo Solsona, que está por cumplir 20 años de trayectoria. Yo en el 2007, el 2008, realicé mis prácticas en esa escuela. Fueron momentos muy especiales que viví y me encantó compartir esos bellos momentos. Un beso y los felicito por todo el trabajo que realicé. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla mi escuela. Que los cumpla, feliz. Ahí decirles, feliz cumpleaños, escuela. Feliz cumpleaños, escuela. Felices 20 años, Escuela Arnaldo Solsona. Gracias por abrirnos sus puertas en el año 2018. Gracias por su hospitalidad. Y gracias por cada una de las acciones que hacen por los niños con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, del departamento autoral y de los departamentos vecinos. Felicidades. Felices 20 años, Escuela Arnaldo Solsona. Un abrazo muy grande. Los quiero mucho, el profe Pedro. Gracias por haber compartido esos días juntos. Querida escuela, les deseo un feliz cumpleaños y recordar solamente tantas cosas lindas que pasamos allí. Como aquellos viajes, la vez que nos fuimos a Córdoba al desafiarte y conseguimos las donaciones y nos fuimos a un hotel y pasamos ahí dos días espectaculares. Hermosos recuerdos de esa escuela, los quiero mucho y feliz cumpleaños.